¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de POPCAST! Yo soy Fernanda Mendoza y yo soy Thomas Sparrow y el día de hoy vamos a hablar sobre películas que no han salido pero que queremos ver en algún día cuando podamos ir al cine. Sí, es que regresamos. Por favor, solo quédense en casa para que podamos ir al cine. Gracias. Tú no estás en tu casa. Rafa, eres el ejemplo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre próximos estrenos. Muy próximos. Películas que no saldrán este año pero pues saldrán algún día. Quizás el próximo pero definitivamente en dos años. Sí, si no es el próximo es el que le sigue y si no el que le sigue pero pues ¿con qué quieres empezar? Pues yo creo que hay que empezar con la película que... la última película que queda este año que yo creo que la van a mover que es La Mujer Maravilla. Ya, sí. Esta pobre película iba a salir en noviembre del 2019. La movieron a junio, la movieron a octubre, la movieron a noviembre. Ahorita está para diciembre pero honestamente a quien estamos bromeando la van a volver a mover. Hay casos peores. Sí, la van a volver a mover. Probablemente para junio del próximo año. Este, pero ¿tú la quieres ver? Yo sí la quiero ver. ¿Por qué? Definitivamente. ¿Te gustó la primera? Sí. Es de mis películas de DC favoritas honestamente. Aparte siento que esta película va a ser como todavía más potente. O sea, en cuanto a historia y en cuanto a la mujer en el cine. Y en cuanto a la maravilla. En todo. Porque es una película protagonizada precisamente por dos mujeres. Es dirigida por una mujer y creo que el productor también es mujer, ¿no? Eso no lo sé. Bueno, no recuerdo pero, o sea, ¿cuándo habías visto una película con tanto poder femenino? Nunca. La primera mujer maravilla. Sí, pero, o sea, ahora el villano también es una mujer. Eso me encanta. O sea, oh, ya quiero ver a El Chira así, ser toda fierce. Honestamente estoy muy emocionada. Ojalá. Tanto por la temática como tanto por eso. O sea, por la parte detrás de cámara. Los visuales de los ochentas, los entras son muy entretenidos. Por como, por Stranger Things y así, ¿no? Este, a mí me, no sé, me interesa mucho ver a la mujer maravilla ya con unos añitos de, de, de ya haber sido ella. O sea, ojalá la podamos ver pronto, honestamente. Sí, mira, Débora Snyder. O sea, la esposa de Zack Snyder. Ah, es la esposa de Zack Snyder. Wow. O sea, entre otros. Aplausos, Débora. Entre otros, pero también, o sea, hay una productora femenina. Sí, este, el próximo año, sí, obviamente cuando la muevan, este, va a haber dos películas de la mujer maravilla, junto con la Liga de la Justicia, que ya va a ser de que uno de los personajes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues la Liga de la Justicia, que ya va a ser de los personajes principales. Ajá. Y aparte de su propia película, entonces va a haber dos mujeres. Ah, ok, ok, ya te entendí. O sea, pensé que iban a sacar de que una Mujer Maravilla 3, así como. Ah, no, 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 no. Esa es otra película también, la Liga de la Justicia de, el corte de Zack Snyder. Que ya hemos hablado bastante de esta película, este, pero obviamente, bueno, no es una película, son, es una serie. Película convertida en serie. Ajá, una película larga dividida en serie, ¿no? Todo por ganar dinero. Pero no nos vamos a estar ahí, porque así somos. Como buenos fans. Sí, piriripi. Otra película que yo quiero ver, que es otra que movieron tristemente, esta sí la movieron oficialmente, que es la de Dune, que iba a salir esta Navidad, y la movieron a el próximo Halloween, ¿por qué? No lo sé. Es que todas las están moviendo para octubre ya, o sea, para mí que la van a volver a mover. Es que no quedan fechas, es fechas. Este, sí, no entiendo, lo único que no me gustó es que hayan quitado la fecha de Batman para moverla, para poner Dune ahí, no entiendo por qué lo hicieron, me enoja mucho. Batman, me gustaría que la estrenaran en octubre. Es que es una película de Halloween, o sea. Y que Dune la muevan. Que por cierto, Batman es otra película que también queremos ver, cuando sea que salga. Todo lleno de DC Comics. Este, sí, Dune la movieron a la fecha de Batman, este, esa película se ve buenísima, o sea, vimos el trailer. Se ve así, los visuales, la dirección, los actores, Timothy Chalamet, Zendaya, Oscar Isaacs, todos los actores que amamos. Ya los quiero ver, y ojalá los pueda ver algún día. Algún día. También la de Batman, que esto la movieron a marzo. Sí. Del 2022. Ahorita está filmando, entonces hay muchas nuevas fotos que podemos ver, y es lo mejor, ¿no? Porque ahí es cuando empezamos a especular, cuando empiezan a mostrar las fotos del set. Que la neta, para los fans, es como de que... A lo mejor. Hermosa. Bueno, no para todos, hay gente a la que no le gusta ver. Pues que no lo vean. Pero para nosotros sí, ¿verdad? Que a nosotros sí nos gusta. Nosotros tenemos de conversación para el podcast. Pues que terminamos con DC Comics de una vez, ¿no? Ya dijimos Wonder Woman, ya dijimos The Batman, Radio de la Justicia, y también está Suicide Squad. Suicide, The Suicide Squad. The Suicide Squad. No, confundirla con Suicide Squad. Este, créeme que es lo que Warner Brothers quiere. Ellos pensaron, ¿sabes qué? Para diferenciarlas les vamos a poner The. ¿Y todos? Ok. Es que es como... Él. Él. Escuadrón Suicide. No, cualquier. Es él. ¿Por qué nos emociona esta película? Porque la neta de la primera fue un asco. Yendo al directo. Pues, ¿qué te puedo decir, no? Sin pelos en la lengua, sí. Esta película... A mí me gustó la primera. Sí. Yo no tengo problemas. Cada quien. Sin palabras, ¿no? Cada quien. Es de Zipkack. O sea, yo sé que a la mayoría de la gente no me gustó. A mí sí me gustó. Y es todo lo que tengo que decir. Fuertes declaraciones en el podcast de hoy. Esta película, ¿cuándo va a salir? ¿Agosto, octubre de 2021? Agosto de 2021. Ah, pues la... Es, ojalá, cinco años después de la primera. Estamos en medio de una pandemia mundial. Eso no se toma en cuenta. Bueno, pues cinco años más la pandemia, que son otros cinco años. O sea, diez. Diez años después de la original. Este, no, esta película me interesa mucho por el director, James Gunn. Que fue el director de Guarnadas de la Galaxia. Quiero ver como que, ¿cuál es su forma de ver el escuadrón suicida? Si va a ser un poquito más violento. ¿Viste el avance que mostraron en la DC fandom? Sí, pues se me olvidó completamente. Se ve muy interesante. O sea, creo que gracias a ese mini clip que nos enseñaron de cómo estaban grabando hasta donde llegaron a grabar. Ajá. Hashtag coronavirus. O sea, sí, sí hay mucho hype ahí. Y todos queremos ver a Harley Quinn. Sí. Haciendo lo que hagan, honestamente. Aparte también, es que el poder femenino está en los cielos últimamente. Gracias a la Mujer Maravilla. Ella fue la que impulsó este movimiento de inclusión con el género femenino. Gracias, lo necesitábamos. De hecho. Te agradezco, Patty Jenkins y el Carl Gadot. Besitos. O sea, es una película que pues va a mostrar a una Harley Quinn. O sea, creo que fue James Gunn el que dijo de que reclamando sus colores. Porque pues con el Joker era rosa azul, que bueno, rojo. Y ahora es rojo. Y ahora es rojo negro. O sea, por ejemplo, en Suicide Squad la vimos con esos dos colores. Ajá. En Birds of Prey la vimos con un montón de colores. Como intentando encontrarse. Exacto, descubriéndose. Y ahora la vamos a ver reclamando sus colores, que son el rojo y el negro. Pues ojalá funcione. Sí. Ojalá la veamos. Ojalá no nos decepcione. Sí, este, hablando de todo este movimiento, este, del cine, las mujeres y todo este rollo. Y hablando de Gal Gadot y Patty Jenkins. Hay emocionado mucho la próxima película de Cleopatra. Que van a hacer. Que esta película, Diosito Santo, desde que yo era niño, la han querido hacer. Este, iba a ser Angelina Jolie. Iba a ser Lady Gaga. Ahora, por fin, ya está confirmado. Que va a ser Gal Gadot. Este, pues, qué bueno, ¿no? Porque como que queda más con la región de allá. Este, y nunca hemos visto una película de Cleopatra. Que es como un símbolo de poder, este, femenino. Visto desde los ojos de una mujer. Pues, o sea, todos los que han hecho las películas y series de Cleopatra han sido hombres. Entonces, esta nueva visión que va a traer Patty Jenkins. Que todos sabemos que ella puede hacer una película de verdad mente buena. Este, como ella, este, va a ver a una mujer con tanto poder. No poder como Wonder Woman, que ella tiene, pues, súper poderes. Pero Cleopatra tiene poder de que, al ser ella, una reina. Entonces. Te iba a decir, tiene muchísima reputación. Uh. Entonces, también va a ser, nunca me había puesto a pensarlo así como dices. Pero sí, creo que va a ser interesante ver el punto de vista de una mujer hacia una mujer como Cleopatra. Sí. Y ver, ojalá, este, le den un premio a Gal Gadot. Este, yo creo que esta es la razón por la que la quiero hacer. Porque tanto tiempo ha hecho películas de superhéroes y acciones y esa. Y en algún punto de la carrera de un actor quiere hacer como ese rol que le va a dar de qué honor a su carrera. Con un Oscar o algo así. Ojalá este sea el rol que le gane eso o que destruya su carrera. Entonces, todos modos lo vamos a ver. Siempre hay que esperarlo mejor. Y no tiene fecha de estreno. Está en preproducción ahorita. Entonces, probablemente salga 2022, 23. También está Black Widow. Black Widow. Que es otra película que... Que han movido mucho. No, no han movido mucho justamente para evitar decir eso. O sea, siempre la... Creo que la han cambiado como tres veces nada más. Sí. Que sigue siendo mucho, pero no tanto como... Sí, la movieron de mayo a noviembre, de noviembre a mayo. Y ahorita la tienen como fecha indefinida, ¿no? No, la tienen en mayo. ¿Sí? Sí, se supone. Chamos. Según yo estaba como fecha indefinida. Por lo mismo para no seguir como aplazando y aplazando y aplazando y aplazando. Pues yo la quiero ver. Creo que hemos visto bastante la película. Espero que no muestren más. Aparte, hace poquito sacaron de que... Bueno, es algo que ya sabíamos por el tráiler. Pero que sí iban a poner escenas de lo que pasó en Budapest con Clint Barton. ¿Iba a salir él? Pues quiero suponer, porque dijeron que sí. Pues vale. Ya dijeron. Ya dijo Fer. ¿Qué dijeron ustedes? O sea, dijeron que sí iban a... Ah, fue de hecho creo que Scarlett Johansson que dijo en una entrevista de que pensamos que va a ser interesante mostrar esa parte de la historia. Porque pues, si no lo muestran, el público se iba a decepcionar. Entonces, ¿qué tienen que poner? Sí, hemos esperado ya 10 años. Este, una película. Un poco más. Sí, o sea, para conocer la cámara 011. Este, una película de Black Quero. Que lo hemos estado gritando desde que éramos chamacos. Este, por fin nos escucharon. ¿Qué pasó en Budapest? Entonces, queremos saber. Que mi Feiki, si estás viendo este podcast, este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Budapest? No tienes que poner la película, solo dime. Pero estoy curioso. Este, ¿qué otra película tienes? Yo tengo muchísimas. Yo tengo una película un poquito más pequeña, pero es como algo para los fans. Que es la película nombrada Find Me, que ya fue anunciada. Y si no te suena el nombre, es porque es la secuela de la peliculona Call Me By Your Name. Y aquí tenemos un postre de la película. Este. Tu película favorita. Mi película. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Tengo un tatuaje de un durazno aquí. Mucho gusto. Es la secuela. Es la secuela del libro. Este. Y es. Ay, no sé. Es que estoy muy emocionado porque yo amo a Timothy Chalmey. Y a Armie Hammer. Este. Aún no dicen bien de qué se va a tratar. Solo nos han dicho que va a ser unos años después de la película. O sea, pero se va a tratar sobre... O sea, hay un segundo libro. Sí. Pero el libro no se trata de ellos. Ok. Esta va a ser la secuela del libro en forma de película. Este. Donde se iban a salir ellos. Y van a ser, se supone que es unos años después. Ajá. Este. Que Armie, el personaje Oliver, perdón. Este, está casado. Y la actriz que va a ser su esposa es Dakota Fanning. Que ha trabajado bastante con el director Luca Guadagnino. Este. En la película de Suspiria. Y ella se me hace una muy buena actriz. Digan lo que digan. De las de 50 sombras de Grey. Ella se me hace una muy buena actriz. Y la quiero ver. Bueno, quiero ver este mundo otra vez de Europa en esos años. Y los visuales de Luca Guadagnino. Y la forma en la que actúan y escribe. Wow. Estoy muy emocionado. Es de las películas que más quiero ver. Que está en periproducción ahorita. Yo creo que igual va a salir para el 2022, 2023. O nunca. Igual nunca se sabe. Yo de las que más quiero ver también está Jurassic World Dominion. También. Que, o sea, me muero por esa película. Que iba a salir el próximo año y la movieron para el 2022. Y estoy segura de que no la van a dejar ahí. O sea, van a seguir haciendo películas. Pero. Sí, obvio. Me emociona demasiado esta película. Porque siempre hemos visto. Y yo ya lo había dicho en un video en mi canal de YouTube. Siempre hemos visto a los dinosaurios. O sea, en las películas. Bueno, en las de Jurassic Park. En el parque. En las islas. No. O sea, los humanos iban a los dinosaurios. Pero ahora los humanos. Van. Digo, los dinosaurios. Van a los humanos. No son tantos dinosaurios. O sea, no va a haber 50 millones de dinosaurios. Solamente están los pocos que hicieron. O sea, no va a ser como de que. Pero tenían dinero. No, no, no. No tanto por eso. Sino que creo que se está enfocando en hacerlo un poco más realista. O sea. Igual y no vemos a un T-Rex caminando entre los edificios. O sea, yo no tengo idea. Eso ya lo hemos visto. La vimos en la segunda Jurassic Park. Del T-Rex en San Diego. ¿No te acuerdas? En la segunda Jurassic Park. Sí, la de The Lost World. ¿Por qué no me acuerdo? Que atrapan al T-Rex y lo mandan a San Diego y se suelta y empieza a destruir por la ciudad. Ah, sí, 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 sí. Exacto. O sea, eso es algo que no quiero hacer. O sea, él dice de que prefiere ver más como a los dinosaurios en su hábitat. ¿Sabes? O sea, en lo que ellos están acostumbrados, que es en el bosque, en la selva. Pues no teníamos un avance más o menos de cómo se iba a ver la película. Claro, en el Camp Cretaceous. Ajá. Sí, está la razón. Buenísimo. Como más o menos ese concepto. Y el cast original regresa, los tres actores. También. O sea, dicen que esta película, el productor dijo que esta película va a ser el Endgame de Jurassic Park. Pues ojalá, más les vale que haya valido la pena. La última película de Jurassic World se me hizo muy mala. Yo sé que te gustó. Pero se me hizo como una película de transición, pues. De que querían hacer, este, ¿cómo se llama esta? Extinction? Dominion. Dominion. Este, querían hacerla de Dominion y necesitaban una película para llevarlos a esta película. Y esa fue la última, la de Fallen Kingdom. Sí, me acuerdo que dijiste que podrían haberlo hecho en los primeros 15 minutos de una película. Y hacer todo lo demás. Pero bueno, lo hicieron, ¿no? Este, entonces, espero que se haya valido la pena. El desmadre que hicieron. Pero siento que hacer eso sería como en la de Jurassic Park 3. ¿Qué? Sí fue en la 3. No creo. Fue en la 2. Pues aquí. No, fue en la 2. Fue en la 2. La de Ian Malcolm. Ajá. Siento que justamente cuando se fue el dinosaurio, el T-Rex, en la ciudad y que se llevaron al hijo, bla, 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 bla. Siento que sería igual. Y según yo, esa no pegó tanto. Pues solo quiero que hagan una buena película. Y espero que Chris Pratt haga un buen trabajo para que la gente lo deje de odiar. Últimamente. Sí. Este, bueno, otra película que yo quiero ver. Igual es una película más pequeña porque son las que más me gustan. Este, que es la película de Kit Back. Que es... La de Napoleon. Ajá. Es la próxima película de Joaquin Phoenix después de su merecido Oscar. Este, donde él va a ser Napoleón. Y es dirigida por Ridley Scott, que todos conocemos de las películas de Alien, El Marciano, etc. Este, y pues no sabemos mucho de la película, no más que él va a ser Napoleón. Y me interesa mucho. Porque después del rolazo que hizo con Joker, su próxima película tiene que ser muy buena. Creo que es lo que todos esperan. Y que Joker salga. Pues nunca, no sabemos, ¿no? Igual es un multiverso. Pero, o sea, sí, creo que hay mucho peso en esa película. Por lo mismo, porque... Pues lo último que se ha sabido de Joaquin Phoenix es que ganó un Oscar. O ha salido otra película de él. No. Entonces, o sea, siento que tiene mucho que... Demostrar. Exacto. Hay mucho peso sobre esa película. Yo, otra que tengo es... Fast 9. Guau. Así que a ti no te emociona tanto, pero... O sea, yo la amo. Me encantan esas películas. Tengo muchos amigos que están esperando junto conmigo para ver esa película. Pero no va a salir La Roca. Pero La Roca no, es el protagonista de esta historia. ¿Quién es el protagonista? ¿Bindiesel? ¿Bindiesel? Prefiero ver La Roca mil veces más que a Bindiesel. Bindiesel y su familia. Family. Letty. Pues todos los... Ah, va a salir Charlize Theron. Eso me gusta. Y John Cena. Ah, sí. John Cena, sí. Charlize Theron es... John Cena no me emociona tanto. ¿A quién? Honestamente. Sorry. John Cena, si estás viendo este pop... Lo siento. En Suicide Squad. De Suicide Squad también va a salir. Y siento que... Mucho trabajo tiene el hombre. Bien poder, honestamente. Siento que lo ponen como en papeles muy sillies. Y eso no me gusta. A mí me agrada eso. Es como... Porque para actor serio, corazón, no la hace. Pues es que para comedien... Bueno, cada quien. Shots fired. Cada quien. Que solo como luchador dicen a Fer. No, no. Ella lo dijo. No. Pero bueno. John Cena. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra película? Este... Morbius. Otra película que movieron. Todos las han movido. Es decir que las movieron. Todos las han movido. Pues ese es el mundo en el que vivimos, corazón. Este... Sí, es una película centrada en el... Spider-Verse. Que también está eso. Que ya hemos hablado mucho del Spider-Verse en este canal. Sí, o sea, aquí también vamos a incluir Spider-Man 3... Spider-Verse 2... Morbius. Y Venom. Venom 2. Ajá, Venom 2. Pero de Morbius, ¿qué es lo que te emociona? Yo sé que para mí es... Pues que es un personaje nuevo. O sea, yo siempre he sido de las personas que mientras van saliendo las películas... O sea, yo casi no he conocido personajes... O sea, así de que lea cómics y vea el personaje y diga... ¡Wow, wow! Me interesa, quiero saber más. Casi no me ha pasado. Yo soy más de que voy viendo las películas y voy conociendo al personaje. Morbius es un personaje que yo no conocía y poco a poco lo he estado conociendo. Y, o sea, se me hace interesante, exacto. O sea, ver como vampiros. Es lo que me agrada. Por ejemplo, Marvel también tiene su lado de zombies. Eso es lo que no me agrada. O sea, no me imagino de que... O sea, poniendo la de Morbius y la de Blade, que también va a salir... Vampiros en el universo de Marvel, ya se me hace demasiado. O sea, con Aliens yo tenía, pero vampiros... Pero es que se me hace interesante porque no es como el típico vampiro de que chupa sangre y ya. O de que le brilla la piel y ya, ¿sabes? Vampiros. Sí, pero este tiene de que así... O sea, siento que... Es Marvel. Es que imagínate tú a Iron Man caminando por la calle y de verdad ve a un vampiro. Es como que, ¿en qué mundo estoy? Pero es que tiene... Bueno. Pues es que vas a la calle y ves a un Iron Man o ves a un Hulk. ¿En qué mundo estoy? Es lo mismo. O sea, siento yo que en el universo de Marvel tenemos magos, tenemos aliens, pero vampiros. Se me hace como ya. También tenemos zombies, tenemos muchísimas cosas. Se me hace mucho. Espíritus también hay. ¿Qué espíritus hay? Doctor Strange habla de espíritus. Magos. Habla de espíritus. Pero imagínate... Bueno, pues sí. A mí lo que me emociona es ver al... Me gustaría ver al... No, al buitre. Michael Keaton. Ok, sí, también. Que yo creo que no va a tener un rol muy grande. La gente no creo que esa película pegue, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Aparte siento también que hay como... Igual que Joaquin Phoenix, hay mucha carga en Jared Leto después del papel que hizo de Joker. Entonces siento que esta película le tiene que echar muchísimas ganas. Y yo ya había dicho, o sea, va a ser como en The Batman, que todo el mundo se estaba riendo de Robert Pattinson, de que qué asco Robert Pattinson de Batman. Vieron el tráiler y ahora es... Ay, Pattinson y la cosa. Van a... Pues yo ya vi el tráiler de Morbius y ya quedé así de... Ay, no. Yo sí estoy muy emocionada. Bueno. Bien para ti. Hablando de roles que también tienen mucho peso, que no sé, hemos hablado mucho de eso ahorita. Lady Gaga, después de no haber ganado su Oscar en el 2018, yo creo que ella está buscando su rol también para ganarse su merecido Oscar. Que no sé por qué no lo ha ganado la vez pasada, pero bueno, yo no soy don Oscar, yo no decido. Pero su próximo rol después de A Star Is Born es la película de Gucci, que ahorita ya está en... Creo que ya terminaron de grabarla. Dirigida por Ridley Scott. Es la película que tiene que hacer él antes de hacer la película de Napoleón con... O sea, él tiene muy buenas películas próximamente, ¿no? Ella lo que estaba buscando, Lady Gaga quería un rol para tener su premio, ¿no? Porque de hecho le ofrecieron el rol de Úrsula para La Sirenita, que es otra película también esperada. Pero lo negó porque ella quería de que su arte, ¿no? Este, y luego fue y hizo música con Ariana Grande, pero bueno. Esto no es música o cast. Anyways. El cast, hablando de esta... Buenísimo, así. De que Jared Leto, hablando de Morbius, Al Pacino, Adam Driver... Va a ser la película de Gucci, como creció esta compañía hermosa, preciosa. Y espero que ella por fin tenga su rol. Es lo único que quiero. Que ella tenga un Oscar. Es lo único que yo quiero. Que ella sea feliz. Pero, ¿cuándo va a salir? Se supone que el próximo año. Se supone. Va a haber muchísima competencia. Se supone. No creo que lo gane. ¿Cómo sabes? ¿Cuánto? Porque va a tener muchísima competencia. ¿Cómo quién? Todas las películas de las que hemos hablado. Tú mismo dijiste Gal Gadot. Como... Ay, pero esa no va a salir hasta en como 10 años. Cut to. Bueno, pues. Vamos a hacer una apuesta ahorita. Yo quiero que le diga... Va a ganar un Oscar el próximo año. Yo tendría que ver primero cuáles son las que están nominadas. Pues espérate un año. Exacto. Vamos a hacer un... Un podcast. Un podcast sobre eso. Hablando más como de películas más infantiles. Más como para toda la familia. Me intriga mucho saber cómo van a ser una película de Minecraft. Una película de Minecraft. Esa película la han querido hacer por mucho tiempo. Me intriga mucho saber cómo harían una película de Minecraft. ¿Pero es relevante? Muchos juegan Minecraft. ¿Sí? ¿Y de qué se va a tratar? Sigue siendo del top de juegos más vendidos. ¿Pero de qué se iba a tratar? Pues no, tengo idea. Por eso me intriga saber. ¿Va a ser animada o empresa más? Supongo que animada. Por eso decía de que películas más para toda la familia. También está Sonic 2. Ay, a mí sí me gustó la de Sonic. A mí también. Jiji. Qué muy enamorada. Fueron las mismas películas que vi en el cine. Este año. Antes de morir. ¿Qué otra? ¿Qué otra tienes? Oh, otra película de niños que quiero ver. Es la próxima película de Pixar. Que es la de Luca. Que es de un joven muchacho en Italia. Que se encuentra con un... Se supone que era su amigo. Pero en verdad es una criatura mágica. Porque Pixar, obviamente. Supongo que uno de los dos se va a morir. Porque es Pixar. Y nos va a querer hacer llorar. Pero me intriga mucho. Porque me gustaría ver cómo Pixar anima... Este... Italia. Y ya. Simplemente por eso. Pues con... ¿Con qué otras ha hecho? Con Coco. O sea, cómo vio... Ajá. Cómo Pixar vio a México con Coco. Me gustó mucho. Que hubo muchísima gente que se quejó. Porque cambió mucho... Pues la cultura. O sea, sí atrapó muchísimas características de México. Pero también cambió muchísimas otras. Pues sí. Entonces... Pero me... O sea, se van a ser las mejores formas en las que un público internacional pudo ver un poco de cultura mexicana. Entonces me gustaría ver eso con Italia. Aparte de que muchísimos en otros lados también empezaron a hacer sus altares de muertos. Sí, está bien chido. Está interesante. Luca. Luca. Se supone que sale el próximo año. Lo dudo. Porque la animación tarda años en hacerse. Y no creo que esté lista. Pero pues ahorita están... Todo este tiempo... Es que es lo que te he dicho. O sea, todo este tiempo no se quedaron sentados rascándose el ombligo. O sea... Pues tienes que salirle eso a Marvel. Marvel, te lo juro, no creo que se haya quedado acostado rascándose el ombligo. ¿Qué estuvo haciendo Marvel? Reescribiendo guiones, pensando... Ahorita ya están grabando. Entonces yo no los veo. Spider-Man. Ah, pues. Están grabando Spider-Man. Es de Sony. Con Marvel. Disney. También otra de videojuegos que también está. Está... Bueno, Uncharted, que ya habíamos hablado. Ajá. Pero también está Mortal Kombat. ¿Tú has jugado Mortal Kombat? Sí. Es muy violento para mí. Ay, yo me encanta. Yo no puedo. O sea, no soy profesional. Es muy violento. Mi hermano es el que juega videojuegos en mi casa. Pero estoy súper traumada con, por ejemplo, Scorpion. Que es un personaje. Sí, me lo imaginé. No pensé que era un escorpión enorme en la película. Pero, no sé. O sea, también me interesa saber. Creo que ya han hecho películas. No estoy segura. Sí, ya han hecho películas. Pero muy chistositas. Las pasaban en el Canal 5. Creo que esta sí va a ser como más violenta. Sí, sí, sí. Este... Sale a principios del próximo año. Se supone. Igual no creo porque es muy cerca. También quiero ver esa. Está Cruella regresando a Disney. Ajá. Que la protagoniza Emma Stone. Lo cual me emociona bastante. Porque Emma Stone sí considero que es muy buena actriz. O sea, todas sus películas me encantan. Todas. ¿Todas? Todas. Todas. De hecho, la de... ¿Esta cómo se llama? Bueno. Menos la... Que ya sabíamos eso. Ya sabíamos eso. No. Sí, claro que sí. Ya habíamos hablado de eso. O sea, ¿no te gustó ella en La La Land? No, no. No me gustó la película. No me gustó el final de la película. Ah, yo también tengo el mismo problema. O sea, no me fascina La La Land, pero ella hizo un buen trabajo. Sí. Como película la reconozco mucho. Pero eso no es un podcast de La La Land. Aunque podríamos hacer uno. Pero, ¿qué te iba a decir? La de Crazy Stupid Love. Ajá. Me gusta muchísimo. Pues mira, la de Cruella solo he visto una foto. De la película. Se ve interesante. Tiene elementos de punk. Que no me lo había esperado. Pero siento que ya no tienen de dónde sacarle Disney a sus películas. Y Cruella es un buen ejemplo de... O sea, ¿cómo? O sea, ya no tienen qué películas hacer, pues. Ay, yo sí. Ya han hecho demasiados... Tienen un montón. Ya han hecho demasiados remakes. Es que hicieron de los clásicos de Disney. Exacto. Entonces ahora se están yendo un poco más abajo. Que a nadie le interesa. Ay, a mí sí me interesa ver Cruella. Me interesa ver una de Lilo y Stitch. A ti. Pero, ¿tú crees que Cruella haga el mismo dinero? Que a la Dino y el Rey León. Con Emma Stone, puede que sí. ¿Crees que haga un billón de dólares? No tanto. Entonces no. ¿Cuál le ha hecho un billón de dólares? Todas. El Rey León, a la Dino, a la B y a la B. Todas esas películas han hecho un billón de dólares. ¿Tú crees que Cruella haga un billón de dólares? ¿Qué opinan ustedes? Puede que llegue a los... 800 mil dólares. Por ejemplo, Maléfica llegó a los 800 mil. La primera. Ajá. ¿Tú crees que esto está en el nivel de Maléfica? Sí. Puertes declaraciones. Yo sí, yo sí, yo sí le... Pues se va a saber. Le doy mi confianza. Ok. Le doy mi confianza. Vamos a agarrar este clip en un año. Lo vamos a volver a mostrar. Guarden este. Guarden este clip, por favor. Y la última película en la que yo tengo que hablar, se me hace igual de las películas, además con la de Find Me, es de las películas que más quiero ver, que se supone que sale el próximo año, que no creo igual, porque está apenas en producción. Pero es una película de cómo va a caer un meteorito en el mundo, en seis meses, y tienen que un grupo de científicos tienen que convencer al mundo que va a suceder esto. Y tú dices, ah, una película estándar, ok, interesante, para hablar un poquito de acción, un poquito de, no sé, de conciencia, todo ese rollo. Pero el cast, la gente trabajando en esa película, es lo que le da estrellita de oro, estrellita de oro de Thomas, del día de hoy, va para la película Don't Look Up, dirigida por Adam McKay, que él escribió Ant-Man y ha hecho películas como la de Vice, que ganó un Oscar hace como dos años, este, tengo mi teléfono aquí porque el cast es tan bueno y tan largo, que lo tengo que leer, empezando con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Casi nada, Cade Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Matthew Perry, el propio Chandler, va a estar en la película y terminando con Ariana Grande y Kid Cudi. Y dices que Lady Gaga no tiene competencia, ¿ves? ¿Ves a lo que me refiero? Ay, pues, ¿quién va a ganar un Oscar de aquí? Jennifer Lawrence. Meryl Streep, tal vez. ¿Tú crees que Meryl Streep gane otro Oscar? Puede ser. Bueno, pues, con ese cast, yo... Que se convierta en la mujer con más Oscars. ¿Ya lo ves? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Quién? No, no sé cómo se llama. Pero, o sea, no es ella. Lady Gaga. No, no, no. ¿Habes de ser como Audrey Hepburn o algo así? No, tampoco. Tampoco. Ingrid. Mira. Bueno, es un pequeño pausa en este podcast para saber. Persona con más Oscars, Catherine Hepburn. Catherine, ¿es lo que yo dije? No. ¿Dije Catherine Hepburn? No, dijiste. Claro que sí. Dije Audrey Hepburn. Dijiste Audrey Hepburn. Su hermana. No, de hecho no son hermanas porque tienen el mismo apellido. Anyways. Este, ese cast... Buenísimo. Y va a ser de acción. Y va a ser de drama. Wow. Ya lo quiero ver. Y va a ser de Netflix. O sea, la vas a ver en tu casa, corazón. Vas a ver... En Netflix, ya. Netflix. Ya la hizo. Llévame contigo. Ya, con esas películas ya tengo yo para vivir. Yo tengo muchísimas que no alcanza este tiempo para mencionar. Todas las de Marvel y todas las de DC. Thor Love and Thunder. Black Panther 2. Captain Marvel 2. Captain Marvel 2. Shang-Chi. Todas las de Marvel. The Eternals. Flashpoint. Shazam. Aquaman 2. Black Adam. The Flash. Muchísimas. Godzilla vs. Kong. Spider-Woman. Ghostbusters. Kraven the Hunter. Muchas. Ajá. Pero, pues... ¿Cuál es la película que más esperan ustedes? Díganoslo en los comentarios. Espero les haya gustado. Espero sea entretenido. Ojalá que hayan llegado hasta este punto. Si llegas hasta este punto, dejan en el comentario. Oye, Thomas, llegué a este punto. Para saber que sí llegaste a este punto. Y, pues... Gracias. Qué lindo. Gracias por escucharnos. Hablar sobre películas que puede que no salgan, pero puede que sí. Si quieren ver... Pongan... ¿Cuál de las películas que hemos hablado es la que más quieren ver? Y cuál... Si hay alguna que no hemos dicho que les gustaría ver igual. Este... Porque nos interesa. Porque nos gustan las películas. Nos gusta el cine. Nos gusta hablar de esto. Oye. Y porque vamos a ir a ver todas. Cuando podamos ir. Cuando podamos ir. No olviden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como... Y yo como... Y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan la siguiente semana de nuestro siguiente podcast. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Chao. 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 ¡Gracias por ver!